Bueno, su canal BTV, canal 32, soy el Fiero Valenzuela, usted se puede comunicar conmigo en arroba Fiero Valenzuela para todas las redes y arroba Delvis Lanfranco, arroba BTV canal 32. Miren, agradecer a Dios sobre todo porque debemos ser humildes, hay que actuar con humildad, que nosotros hemos estado insistiendo, yo me sorprendí que me mandaran este mensaje del despacho de la primera dama, cosa que agradezco ayer, y recuerden el que ve con regularidad este programa que yo estuve haciendo esa petición hace dos o tres programas ayer, a la primera dama, que hay que hacer algo señores con la gente que está mal del caco, que está mal de la mente, lo dije con el muchacho que se estrelló contra la puerta del palacio, he ido insistiendo, gracias al despacho de la primera dama, que anoche me mandó esta información, me la mandaron incluso cuando yo estaba en el aire, yo no la logré ver, la vi ahora, entonces, la nota que me mandan, gracias a Dios que se está haciendo algo, eso es una bendición, la bendición, y me engranojo, oiganme, la bendición es de Dios cuando se hace algo bueno por estas personas, dice así, la primera dama de la república, Raquel Albaje, solicitó la noche de este miércoles, es decir, ayer, gracias, la mejor producción es la de aquí, eso fue anoche, como le decía, el programa lo hicimos anoche hablando de estos problemas de salud mental, entonces, dice aquí ella, que solicitó la noche de miércoles a la población dominicana, que si conoce a alguna persona que esté pasando por un proceso que afecte su salud mental, como la depresión, o lo que pueda llevar a atentar contra su vida, le incita en buscar ayuda en un centro especializado que hizo el gobierno para brindar asistencia a esos casos y evitar desenlaces fatales, gracias a Dios que se está haciendo así, sigue diciendo que el centro de salud mental cuenta con un equipo de profesionales muy capacitados que brindan asistencia directa a través de la línea de teléfono, y esto de teléfono lo vamos a anotar, a través de la línea de teléfono 809-200-1400, y que estarán dispuestos a escuchar y a ayudar, a ayudar, reitero, 809-200-1400, para que la gente pueda llamar ahí, dice la primera dama que esto se hará en el anonimato y la privacidad, y se le está garantizado a aquellos que hagan uso del lugar, reitero, completa privacidad, además de que están dispuestos a ayudar, los especialistas están disponibles disponibles, disponibles de lunes a viernes, óyeme, qué bendición, qué bendición, de 8 a 7, desde 8 de la mañana hasta 7 de la noche, eso es importante, y por qué esta señora, Raquel Albaje, que Dios me le dé salud, hace esto, a propósito de nuestros comentarios, ayer, de la mujer, la muchacha que intentó suicidarse, Albaje refirió el tema, luego de que se hiciera viral, un video, en las redes sociales, de varios hombres, arriesgando sus vidas, para salvar a una mujer que tenía intenciones de lanzarse desde un puente, con fines de acabar con su existencia, y sigue diciendo que, la nota que me mandan del despacho de la primera dama, que esto ocurrió el miércoles, en el paso a desnivel, ubicado en la avenida 27 de febrero, con doctor de Filló, en el distrito nacional, ok, eso es excelente, señora primera dama, que yo precisamente, este canal, se lo ha estado pidiendo, excelente iniciativa, la gente puede llamar, que es lo mismo que decíamos anoche, cuando conversábamos, de salud, no de política, de salud mental, con el amigo Jaime David, eso, eso es lo que tiene, que hay que, que la vida, a veces, este tipo de personas, va, y por supuesto, lo que voy a hablar, no lo digo con ningún tipo de rigurosidad científica, porque soy un reportero, un periodista, porque también se cree el periodista, a veces se piensa que sabe de todo, no, 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 esto es sin rigurosidad científica, este tipo de personas, cuando va a atentar en contra de su vida, es porque tiene un problema, que él, en su mundo, entiende que no tiene solución, y realmente, miren, todo tiene solución, excepto la muerte, o sea, siempre hay una salida, y cuando una puerta se cierra, otra se abre, pero mire, suelte eso, y que, ¿por qué usted tiene que atentar en contra de su vida? ¿Por qué? Porque hay personas que se suele suicidar, hasta porque pierde un empleo, y si usted piensa, y se pone en su casa a pensar, cuando una puerta se cierra, otra se abre, usted consigue otro empleo, y otro, y otro, y otro, y el mundo es, el mundo es demasiado lindo, y, como decía, cuando hablaba en el anterior comentario, que nadie puede atentar en contra de la vida de nadie, ni siquiera uno mismo puede atentar en contra de su vida, o sea, que, excelente iniciativa, agradezco al despacho de la primera dama por mandarme esta información, y vamos a seguir luchando, porque, ahora, ahí está Delvis, hermano, dígamelo, me oye, yo te veo a ti, y voy a ver si te escucho. Mira, a ver si me escucha, hermano, buenas noches, para usted y toda la teleaudiencia de este programa, libremente, que día tras día se mantienen conectados para tener las mejores informaciones, con este hermano, y todos, como están todos, estamos bien, esperando lo que usted nos va a traer de allá, a que ahí nos tire, haciendo señas. Bueno, sí, sí, claro, 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 estamos haciendo, estamos haciendo las cajas para, para llevarla. Mira, hermano, me siento contento con que, esta información que tú das de la primera dama, que están hablando sobre el tema de, de la salud mental, y sería de mucha importancia que realmente esto empiece a funcionar, hemos escuchado, que se puede hacer llamada para, y que pueden ir a los centros de atención, sin embargo, en algunos, hemos sabido de personas que cuando llaman a los centros, en el centro le dicen que no tienen ese tipo de asistencia. Pero hace mucho tiempo que la República Dominicana está necesitando este tipo de atención, de profesionales, porque vemos muchas personas que atentan contra su vida, y no solo eso, personas que las vemos en las calles, deambulando, y solo nos recordamos de este tema, cuando pasa una situación como la de ayer, que gracias a Dios, no hubo nada que lamentar, estos jóvenes que rescataron a esta señora, tuvieron mucho valor, no todo el mundo hace esto, porque ellos mismos pusieron su vida en peligro, pero gracias a Dios, que no pasó nada. Así que, ojalá la primera dama le siga dando seguimiento a esta situación, y que esto realmente empiece a funcionar, porque se necesita. Hay muchas personas que necesitan ayuda. Sí, Delvis, además de ese servicio, tú sabes bien que ha trabajado la política, y está dirigente comunitario, y tú estás involucrado con la gente, de que en los hospitales públicos se necesita fortalecer el área de salud mental. Eso, además de eso, salud mental en los hospitales, que puedan ir a una asistencia la gente, Delvis, realmente. Así es, así es, hermano. Mira, otro tema que quería tratar, fue una declaración que vi del senador de la provincia de Santo Domingo, el señor Antonio Tavera Guzmán, que dice que hacía más de 20 años que no se hacían inversiones en la provincia de Santo Domingo. Y uno dice, pero, y en verdad este señor es el senador de la provincia, porque entonces, ¿cuándo fue que hicieron el metro? ¿Cuándo hicieron el teleférico? ¿Cuándo hicieron la ciudad Juan Bosch? ¿Cuándo hicieron lo más de 20 centros de Caipi? Que hay algunos que se dejaron, por ejemplo, un 80% y ni siquiera se han terminado. Entre muchas otras obras importantes, escuelas, el hospital Neia de Alora, y muchísimas, como dije, obras importantes que se han construido en esa provincia. Y este señor dice que hace más de 20 años que no se invierte en esa provincia. Bueno, tú sabes que el político dice cualquier cosa. Entonces, ahí es que, hermano, siempre yo digo lo de la coherencia y que a los políticos se les olvida que existen los teléfonos, que existe la información, que no estamos en los años donde los medios eran los que manejaban la información que quería que saliera o el gobierno. Ahora todo el mundo tiene acceso a un teléfono y puede buscar las informaciones. Entonces, ahorita, él se retrata. ¡Ah, me equivoqué! Déjame decirte que... Déjame decirte sobre eso, que a Dios lo que es de Dios, César lo que es de César. Ese metro, la extensión de ese metro, eso fue una obra que la peleó y la peleó Juancito. Yo no era simpatizante de Juancito. Así es. O sea, no era su amigo, tampoco me caiga mal, pero la peleó y la peleó. Y la inauguración de esa obra estuvo hasta Leónel Fernández. Y eso fue realmente... Mira, y ese teleférico, ese teleférico también fue una gran solución. Dios lo que es de Dios, César lo que es de César. Me faltó, hermano, me faltó la barquita también de Santo Domingo. O sea, sería bueno que el senador dijera cuándo se construyeron esas obras. Porque la barquita fue una obra de mucha importancia. Ustedes saben el dolor de cabeza, que era cada vez que caían dos gotas de agua, que esa parte ahí se inundaba. Y no es que no existan más zonas en lo que es la provincia de Santo Domingo, incluso el distrito, que cada vez que llueve se inunda. Pero una de las de mayor... Y caían dos goticas de agua y estaba todo el mundo inundado. Mira, todas esas personas se sacaron de ahí y no se ha permitido. Las autoridades pasadas no lo permitieron y las actuales tampoco. Eso es importante. Ahí, en la vieja barquita, nadie se ha atrevido a entrar, o mejor dicho, no lo han dejado entrar con un martillo y un clavo. Sí, mira, yo te puedo hablar de eso también. Una obra muy, muy importante. Cuando anunciaban lluvias, a los periodistas nos mandaban a la vieja barquita, porque eso era un caos. Era la anarquía, porque la gente no quería salir, entonces había que sacarla con el ejército. Y toda la prensa cogía para allá. Ya los periodistas no tenemos ese trabajo. Bueno, esa es la realidad. Hermano, mira, en otro orden. Esa te va a gustar. El boli vuelve a aspirar y va a ganar seguro. Aunque tú le tiras al boli, a Bolívar Valera. Pero una pregunta, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la información? Porque siempre se ha sabido que el boli va a aspirar a diputado por el PRM, porque incluso dentro del acuerdo que él hizo para cruzar al PRM, era su asistente como candidato a regidor, que por cierto... Que por cierto, ¿ganó o no ganó? Se frizó. Se frizó. Ok, ok. Dice, vamos a ver si nuestro hermano Delvis Lampranco reconecta. Aquí estamos, me escucha. Ok, ok. Me escucha. Tú decías que el acuerdo era que el asistente iba como regidor. Y yo te pregunto, ¿ganó o no ganó? Perdió. De nueve posiciones que habían, de nueve posiciones, quedó en la posición número ocho, el asistente del boli. No obstante que ahí invirtieron todos los cañones de... ¿Cómo se llama? Ahí se frizó también. Sí, no, dale, dale. Te escucho, te escucho. Ah, bueno, ustedes... Volvió. Él invitó con Zavala y también perdió. No, pero el boli va a ganar ahora porque... Entonces no hay novedad. No, el boli va a ganar. ¿Qué va a ganar el boli? No hay novedad con que él va a aspirar. Bueno, vamos a ver. Ya el primer golpe se lo dieron en las municipales con el asistente. Ahora vamos a ver si él logra mantener esa curul dentro del PRM. Porque el asunto es, hermano, los dirigentes del PRM van a trabajar por sus candidatos del PRM. Por ejemplo, ahí está la mujer de Domingo Batista aspirando. Y ya vi que la está apoyando José Sánchez. Ahí está también Jorge Fría que apira a diputado. y sacó tres regidores, Jorge Fría, por ejemplo. ¿Entiendes? También tenemos el asistente del actual diputado, Vertigo Santana, que tiene ahí una gran influencia en la circuncrición 2, que apira también a diputados. Entonces la situación no es tan fácil para el boli. La circuncrición 2, donde hay solamente cuatro escaños. Ok, una pregunta. La circuncrición número 2, te pregunto porque tú eres de ahí, lo conoces, ¿va de dónde hasta dónde? ¿Tres brazos? ¿De dónde a dónde? Mira, la circuncrición 2 te abarca todo lo que es cuando tú cruzas el puente de la 17, por ejemplo, hasta la carretera media si sigue la San Vicente derecho, si doblas el megacentro y hasta la charla de regol y si doblas en la derecha en la misma carretera media te tocaría tallar hasta lo que es el dique en el Osama. O sea, es la circuncrición más pequeña del municipio de Santo Domingo Este, pero tiene una cantidad de votantes importante. Ok, ok. Mire, me dice una información que Abel va solo, Abel Martínez, que ningún otro partido va en alianza con el PLD a las presidenciales. Ah, bueno, ya se inscribieron las candidaturas, así como se inscribieron ya a Sirán para lo que es las elecciones presidenciales de mayo. El partido de la liberación dominicana demostró que la segunda fuerza de oposición obteniendo un 23 punto tanto por ciento, la fuerza del pueblo tuvo un 13 por ciento, creo, y lo que obtuvo el PRM y los partidos aliados. Vamos a ver cómo se compone el escenario político. Usted recuerda que yo dije que realmente es un poco complicado, pero nada es difícil en política. Delvis, ¿tú piensas que el hecho que vayan por separado lo favorece o que tú crees? Porque la idea mía es que trabajando cada uno por su lado es mejor porque cada uno va a hacer su esfuerzo. Exactamente, mira, si trabajan cada uno por su lado y hacen el trabajo necesario que se necesita para sacar la gente a votar a esta gran abstención es una segunda vuelta, pero para eso tienen que hacer un trabajo, una reingeniería, tienen que tratar de sacar esa gran cantidad de personas que no han ido a votar y ahí podrían tener la oportunidad de forzar a una segunda vuelta y en una segunda vuelta ya usted sabe como decía el disco, es para afuera que van. ¿Tú crees? La gente está en Abinader, yo no creo que sea tan fácil, hermano. Además, la cinta... Mira, hermano, yo no creo que la gente está en Abinader, yo creo que ha faltado trabajo porque si medimos el nivel de abstención del año 2020 y el nivel de abstención del 2024 del total de la cantidad de votantes, tú te darás cuenta que entonces el PRM, Abinader, ganó con un 28% de los que tenían derecho al voto y ahora en las municipales fue menor porque estamos hablando de un 23% aproximadamente. Bueno... Entonces, lo que tienen que trabajar los partidos de oposición que no están aliados al gobierno es en buscar a esas personas que no han ido a votar. Realmente, yo veo una crisis en la oposición. Yo no veo... el problema es que en política a veces las cosas no son tan fáciles. Mucha gente dice, bueno, pero que este debe ceder y darle paso a este, pero ¿cuál es el método? O sea, con el que se va a hacer, ¿con qué lo vamos a medir? Yo soy de los que entiendo que en elecciones se miden por resultado. Entonces, vamos a buscar los resultados del 2020 y vamos a buscar los resultados del 2024 y sobre la base de eso se debe haber hecho una posible alianza. Ahora, ¿qué va a pasar para las elecciones? Bueno, el que saque más votos de los partidos de oposición tendría que ser apoyado por el que sacó menos voto. Eso es, si Lionel y Danilo no siguen peleando porque que esas dos cabezas, esas dos cabezas como que no se están por acercar realmente. Guay. Vamos a ver cómo transcurre el proceso. Estamos aproximadamente a unos 80, 79 días para las elecciones presidenciales. O sea, que el tiempo es corto. Mira, Delvis, para que concluyamos con una noticia positiva porque todo no puede ser malo. Hoy hicieron un reconocimiento, recuerda aquel policía del metro, el agente del metro que se encontró. Sí, sí. Ay, mi madre, más de medio millón de pesos. Hoy lo ascendieron, fue ascendido. Circular la información. Debieron, debieron ascenderlo en el mismo momento pero esperaron ahora eso es importante porque hay que reconocer cuando hay personas y en este caso oficiales que hacen las cosas correctas. eso hay que reconocerlo. Que no se quede solo en un ascenso, que le den también otras facilidades que es lo que uno siempre procura para los policías, para los militares que hagan un buen trabajo. Sí, 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 hermano. Claro, claro. Y que siga y que sea un buen ejemplo. Ahora, aunque yo soy de teoría de que cuando alguien devuelve un dinero significa que todos los dominicanos somos ladrones, que hay que reconocer eso. Si yo me lo encuentro, yo lo devuelvo. Y creo que eso es general. No, pero en todas partes del mundo se reconoce eso porque no fue una persona que se hurtó un dinero, sino él pudo haberse muy bien quedado con él y no era un robo porque él lo encontró. O sea, no fue que él se lo quitó a nadie. Entonces, en todas partes del mundo uno ve estos casos de personas que devuelven objetos y son recompensados y eso no está mal porque eso hace que otras personas que se van en la misma situación de encontrar un dinero, de encontrar un teléfono, un reloj, o sea, que lo devuelvan. Sí, el buen ejemplo, las buenas acciones. Así es, hermano. El dominicano realmente se caracteriza por eso. El dominicano, yo decía ayer que rara vez un dominicano es indiferente ante una situación de otro, de otro compañero o de una persona que ni siquiera conoce. Porque mire el caso de cómo estos tipos ven a esa muchacha ahí sentada que se va a lanzar y ellos, no es fácil hacer eso. No, en otro país, en otro país es difícil que lo hagan. Fíjate, a veces uno ve videos de personas que se caen o que les dio un infarto o que tuvieron una situación y les cruzan por el lado y nadie lo mira. El dominicano y los latinoamericanos somos muy solidarios y al ver una persona en peligro, en un estado de enfermedad, uno se conduele. Diferente, como dije, a otros países desarrollados. Bueno, claro. Dime, entonces, ¿qué tal, ¿cuál era la reacción de la gente en Estados Unidos? ¿Cómo el dominicano que vive allá también es muy político? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Los chismes en Estados Unidos saben más que nosotros. Sí, sí, en Estados Unidos los lugares que más se habla de política porque donde se concentran más personas que uno puede ver en la calle es en Nueva York. ¿Entiendes? Entonces, ahí yo vi personas que favorecen al presidente como siempre, otros que están con el PLD, otros que están con la fuerza del pueblo, pero la realidad es que la verdadera encuesta será en mayo, el 19 de mayo será la verdadera encuesta. Esa será la verdadera encuesta. No, yo creo que como está la oposición esta gente se va a quedar. Dice Julito Jacín. usted está orando con que se quede. ¿Cómo dice Julito Jacín? Es que Julito que tiene 84 años tiene una mente más lúcida que Leónel y Danilo y que todo el mundo, él dice es que Leónel y Danilo no le interesa, ellos quieren que siga Luis Sabinader. Es así. Ojalá que exista algún tipo de entendimiento porque de lo contrario es como usted dice, hermano, o sea, la situación se quedaría como está. Bueno, pues nada hermano, ya, ¿cuándo usted, por fin, cuándo es? Ya el martes, el martes estaré con ustedes ahí, guárdeme de todo. Buenas hermano, adiós y traiga todo, la maleta, toda la cosa para seguir distribuyendo hermano mío. Bueno, vamos a ver si ya yo no me lo quita todo en aduana. Ay, si no se lo quita todo. Caramba, hermano. Bueno, hermano, encantado, nos vemos pronto por allá. Si Dios así lo permite. Saludos para toda la producción y toda la teleaudiencia de este programa libremente que es el toque de queda de la República Dominicana de 7 a 8 de la noche. Sí, gracias hermano, gracias. Excelente. Miren, ya concluyendo, recuerden otro tema que hemos dicho que el sistema penitenciario dominicano está en crisis y que cada rato se escapa un preso. Hoy se escapó otro, increíble, se escapó Daniel Francisco Jiménez Sánchez del Palacio de Justicia Santo Domingo Este, que cuando salían y le iban a recoger para regresar a la... El tipo cogió la de Villadiego, puso pie en polvorosa. Sistema penitenciario dominicano está en crisis. Así que, con esa información de ese otro preso que se escapó, nos vemos. Dios me lo bendiga. Gracias producción, gracias cámara. Nos vemos. Nos vemos.